Es verdad que a nivel de economía es mucho más fácil, hoy en día en la sociedad que tenemos, no ser sostenible que serlo, por desgracia. ¿Sabría decirme qué es el greenwashing? ¿Le suena el concepto? No. Ni idea, me he agarrado en blanco, ni idea la verdad. Eso sí que no sé de qué va. Greenwashing supongo que es algo lavado verde o algo así, pero no sé de qué va a lavar. Greenwashing, no, es lavar en verde, lavar ecológico, no. Tiene algo que ver con eso, sí, son las falsas estrategias de comunicación y publicidad verde que hacen las empresas para destacarse con sus competidores, aunque son falsas, como le digo. Yo a veces sí lo tengo en cuenta, sí que me importa. No sé si luego a la hora de la verdad decido comprar el producto, pero sí que es un tipo de mensaje que me llama la atención y que valoro. Lo que pasa es que es verdad que habría que investigarlo y ver si es real o no. Vivimos en una época en que las noticias falsas están ahí. Nosotros mismos nos engañamos mucho con eso, porque reciclamos y hacemos muchos hábitos para evitar ser muy contaminantes, pero en realidad luego muchos otros, como te estoy hablando de consumir productos de limpieza, de baño, de higiene, de ropa, de tal, al final todo eso es multiplicar por directo a la labor que estamos haciendo, al contrario, entonces nosotros mismos nos engañamos. ¡Gracias!